Alcan el pa, lamento decirte que te toca lo tuyo, de mi pa' ti papi, te toca lo tuyo, aguanta, cómpe lo tuyo. No me roque que yo tengo lo mío, mejor que te viste un lío, escucha bien pana mío, que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo. Soy la máxima expresión, el callejón, que tanto veo caer por montón, la máxima, la maravilla. Ahora paso pa' la sensación, te voy a hablar claro, contigo voy a ser franco, tú seré un morila, pero yo no estoy manco, mano capaz de descargar un rifle de asalto. Y hoy que el menor te parto, no te equivoques, y evite que a mis tigueres yo les dé un toque, precaución, no me provoque, voy a hacer que tu manada explote. No me roque que yo tengo lo mío, es mejor que te viste un lío, escucha bien pana mío, que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo mío. Desde los noventa, canto de residenciales, fumo todos los días, mato con metales, con la vieja, con las paces, y no te pases, que si te propasa morirás en la puerta de tu casa. Con el chorillo, grado cuarenta, fútbol y de treinta, conmigo ya te inventas, pues llegó quien llega, baby, gasto desde las cuarenta, y no provoque que te mate con mi letra. Tú eres peca, no estás topa esta guerra, morirás sangrado en una puta cuneta, yo soy calle, tú no eres calle, y tú lo sabes, y es mejor que conmigo no te resbales. Nací solo, jodo solo, pideo solo, y contra ti, contra cualquiera yo me jodo, y no me la tengo que pasar, cobrarte el pay, no aparento con cadera que eres mía pay, para sacar la paca en la discoteca pay, para tener que flotar con la botella de champán. Estos cabrones se creen que un superman, a cona esta nos matamos y no me jodas más. No es lo que yo tengo, lo mismo, es mejor que usted, tiene un libro, escucha bien para mí, que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo. Aquí estoy, esperando que alguien me rete, a quien te mafrotea y que bueno le mete, yo voy pa' arriba, propulsión de cohetes, tienen la boca grande, pay eso te compromete, a ellos les molesta, verme así calado. Que sea así, con zapatos que nunca han calado, ay, vestimenta que tú nunca has estrenado, papi, yo y mi mujer es más de lo que te ha bañado. Tranquilo, cógelo con un cautela y vela, que están disfrazados, de purita de acuarela, total control de la calle calleón y serán los matos soleados, acompañado como quiera. No es lo que yo tengo, lo mío, es mejor que usted, tiene un lío, escucha bien para mí, que yo seré menor que tú, pero en esto tú eres hijo. No te vayas por tu vida, no te vayas en viaje, en vivir mi vida, soy un cantante que ha tenido el fin de caída, el doctor Zona, ni que se diga, a la más rosa de cuerpo con una, me costaba la vida. Al ser la mano, todos los que a mí me envidian, no se imaginan lo que hago día a día, vivo la vida, todos los días como despedida, con el florillo de la mona, fumando marimba. Tú no tienes flow, tampoco tienes gom, te guíen las canciones de que eres un matón, en la película que vive de gantes no me tres cabras, no me hagas que te vamos, te rompo. En tu casa, el hombre del momento, te doy una rípea y los demás para que brinquen el cemento, soy como soy y no como el amor de Héctor, tú quieres ser como yo, como el de tempo. Bichote de calcón, me tire en tus canciones pa' sentirte hombre, pero no estoy conforme, quisiera mandarte un viaje con mi maldita cadena, Dejarte en serio, di mi galacto en tu cabeza Así en mi vida, así soy yo Así que mi galacto Recur my song, my flow, my show, my gone Y envuélvete con mi canción Si me quieren de morir, vengan por mí Así que más tarde yo moriré My song, my flow, my show, my gone Y envuélvete con mi canción Re, ¿sabes lo que te digo? Real, el más palioso de la sangre nueva El rock es que yo tengo lo mío Es mejor que te viste un lío Escucha bien, pan amigo Que yo seré menor que tú Pero en esto tú eres hijo mío Alcángel Paz Se sabe que las máquinas son un artefacto Creadas por las manos del hombre Pero, escucha Las mismas manos que las crean Son quienes las destruyen Y como para buen entendidor Pocas palabras basta O sea, la mía No me jodas más No me jodas más ¡Suscríbete al canal! Gracias.